Estamos en esta intersección, Enrique Martínez Paz y Los Ticas. De hecho, es el lugar donde, desde el punto de vista epidemiológico, se ha comenzado a hacer un seguimiento a partir de los contagios del Hospital Italiano. Pero vamos a contar un poco la historia. Mientras vemos la imagen del puesto sanitario que ha instalado el COE y el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, ustedes verán la imagen de todos los profesionales que están trabajando. Allí en la toma de muestras y más a la derecha ven ustedes una fila de vecinos que espontáneamente se están presentando en el lugar para ser hisopados. El motivo del cierre de esta calle es uno de los barrios donde se ha centrado el trabajo del COE y también del Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Tiene un porqué. Aunque decíamos que ya se está determinando que hay transmisión comunitaria del COVID-19, se trata de determinar si se encuentran aquellas personas que tuvieron contacto directo con una de las enfermeras que trabajan en el Hospital Italiano. Es una de las enfermeras que ha dado positivo el COVID-19 y a partir de ello quienes han tomado contacto con la enfermera son aproximadamente unas dos calles las que se han cerrado. Una de ellas es los TICAS que van aproximadamente en unas tres cuadras, verán ustedes hacia el fondo donde se ha puesto el otro límite para que la gente no pueda ingresar. El otro, la otra calle, es Cándido Galván. Es lo que nos explicaban aproximadamente una letra T dentro de este barrio que está cerrada para el ingreso de personas que no viven en este sector, para los automovilistas, motociclistas. Solamente se ha permitido que aquellas personas que están domiciliadas en este lugar puedan salir a efectuar alguna compra de las más necesarias, por ejemplo, para el almuerzo. Pero por lo demás ha sido incesante durante toda la mañana el trabajo que han realizado los trabajadores de la salud en este sector. Vamos a ver algunos testimonios. Compartimos imágenes y testimonios de lo que está sintiendo la gente aquí en Barrio Ampliación Residencial América con este hisopado generalizado que se está realizando en horas de la mañana. Bueno, yo me levanté esta mañana y vi la policía todo cerca, donde acá está, ahí está, la punta, no sé. Estoy, la verdad que no lo han avisado nada todavía. ¿Justo aquí al lado de tu casa? Sí, justo al lado de mi casa también. ¿Y te dieron alguna explicación que era por algún brote? Sí, por un brote del Hospital Italiano, una enfermera que estaba en el Hospital Italiano. ¿Vive para allá cerca? Sí, vive en la otra esquina creo que es. ¿Esto te intranquiliza a vos, a tus chicos? Sí, un poco sí, porque desde que empezó la cuarentena no podemos salir, no podemos hacer nuestras cosas, pero bueno, tenemos que tener paciencia, paciencia y cuidarnos entre todos. ¿Te preocupa que se investigue un posible brote aquí en la otra cuadra? Sí, un poco sí, un poco sí. Sí, me preocupo porque tengo niños chicos. Disculpame, vos, vecino de aquí de la zona. Sí, acá una cuadra estoy, acá de la zona esta de acá, que dicen que posiblemente habría un coronavirus. Aparentemente es una gente que ha estado trabajando, o que trabaja en el Hospital Italiano. Por eso se ha agarrado la parte de esta zona, de estas cuadras, y bueno, van a hacer toda una hisopa, a todo lo que es la cuadra esta que están haciendo ahora. ¿Están preocupados? No, porque teóricamente se está haciendo un buen control de todo esto, ¿me entiendes? No tanto como se hizo ahí en el Hogar 3, me parece que se adhieron un poco. Estos están viendo y están abrazando realmente las partes justas, donde puede ser que esté. No hace toda una alarma de todo, ¿me entiendes? Para que la gente tenga miedo, para que la gente esté con una incertidumbre. ¿En esta cuadra vive una enfermera del Hospital Italiano? No, no sabría decirte sobre eso, pero sé que, lo que dice la televisión, tiene que mente que hay gente que trabaja en el hospital, o ha trabajado en el Hospital Italiano. ¿Te han hecho el hisopado? Sí. Recién fuiste ahí a esa esquina, donde está Salud. Sí. ¿Cómo fue el procedimiento? ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. En los momentos donde vivía, me hicieron que tenía un síntoma, dije no, si trabajaba, dije sí. Sí, me abrieron la boca, me hicieron con un coso de algodón, hasta la garganta, para ver si tosía, si tenía y nada más. ¿Te explicaron por qué vienen a tomar estas muestras acá? Sí, porque había una señora que trabajaba en un hospital italiano, y vino y le decían que tenían síntomas. ¿Han cerrado la cuadra? ¿Vos podés salir ahora o no? Ahora voy a comprar pan, al supermercado, que es el único supermercado que está abierto, que se tiene que salir y no comen. Ajá. ¿Cómo lo toma tu familia? ¿Están inquietos? ¿Preocupados? Sí, no, está todo bien, está todo bien, gracias a Dios, se lo tomó tranquilo, así que... Pero todos sabemos lo que está pasando y, bueno, la idea es, como dice, estar en casa y estar seguro. Señor, ¿su nombre? Lipare, Vicente. Lipare, ¿hace un ratito estuvieron haciendo un hisopado en su casa? Sí, sí. ¿Quiénes pasaron? ¿Cómo ustedes pasaron? ¿Fueron gente del Ministerio de Salud? Ministerio de Salud. ¿Han estado realizando hisopados en todas las casas? Sí, que ellos dicen, sí. ¿Cuántas personas son en su hogar? Tres. ¿Están con algo de miedo por esto? Sí, algo de recelo, ¿no? Miedo, miedo, recelo. ¿Tienen preocupación? Sí. ¿Y esto de que se haya cerrado la calle, por supuesto, les preocupa más? Por supuesto que... Piensa que hay algo malo. ¿Y qué edad tiene usted, señor? 76. ¿Y eso, por supuesto, le debe preocupar más, no? Sí, por la edad, según dice, de que hay algo malo. Bien, por supuesto. Muchas gracias. A gente que sigue trabajando en este puesto sanitario. Uno de los vecinos que está dentro de la zona de cierre que ha establecido el Ministerio de Salud se ha acercado amablemente. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, vos has sido una de las personas que ha sido hisopado hace un rato. Exactamente, sí. Recién acá ha sido hisopado. Bueno, ¿a vos y a los integrantes de tu familia? Exactamente, a todos. Me han hecho hisopado, a mi hermanita también. ¿Cuántos son? Y en mi casa somos cuatro. ¿Cuatro personas? Cuatro personas somos, sí. Bueno, hay un profesional de la salud que vive a la vuelta de tu casa y que trabaja en el hospital italiano. Bueno, exactamente, sí. A ella le dio positivo el coronavirus y ahora está aislada. Y por eso ahora han cerrado todo el barrio y nos tienen aislados todos. ¿A qué hora cerraron esta mañana la calle donde vos vives? Y yo calculo que antes de las ocho, ocho, ya está cerrado todo. Pues yo me levanté, ya estaba la gendarmería, estaba instalado ese... No sé cómo puedo decirle eso, pero ya estaban instalados todos los médicos, están dando vueltas por las cuadras. Bueno, de todas maneras está un tanto flexible. Hemos visto que algunos vecinos les permiten salir a hacer compras. Sí, es una persona por familia que deja de salir a hacer compras y comprar lo necesario y volver. Y nos van a tener encerrado, calculo que por diez días o doce, por ahí. En tu caso particular, vos tenés una pollería y por esto, por ahí, ustedes tienen cierto temor. Exactamente, sí, pero igual nosotros hemos puesto una lámina en la ventana, atendemos de la ventana para afuera. O sea, usamos también las medidas necesarias, sería barbijo, guantes, alcohol. Y tratamos de tener menos contacto posible con ellos. Bien, lo último. ¿Preocupados por toda esta situación, el cierre de las calles? Y sí, un poco, su gustado también. El tema también del trabajo. Mi vieja tiene que trabajar y no puede. Y están viendo, ahora está viendo, si no le das cuenta, nos diga que no vaya a trabajar. Es un tema eso. ¿Dónde trabaja tu papá? No, mi mamá está trabajando ahora. Sí, está trabajando en un geriático. Ajá. En barrio, en Marqués. ¿En Marqués sobre el monte? Sí, en Marqués sobre el monte. Ahí está trabajando ella. Bueno, entonces los dejamos con la preocupación, esperemos que esto pase muy pronto. Vemos que la gente ha sido convocada ahí y están todos sometiéndose espontáneamente a estos disapados. Exactamente, sí. Ojalá que pase y que no haya tantos infectados en la zona. Bueno, te agradecemos. Muy amable. Un gusto. Chao. Bueno, así hemos estado con el testimonio de este joven. Insistimos, está... Ahí vemos a las pequeñas criaturas que lo están esperando para almorzar. Se había llegado el móvil de Crónica 10 y sigue el trabajo, la toma de estas muestras para determinar posibles contagios aquí en barrio Ampliación Residencial América. En barrio General Sabio, unas cuadras de aquí, se está realizando un procedimiento.